El territorio andino que comparten Bolivia, Ecuador y Perú es una de las regiones con mayor exposición y sensibilidad a los cambios ambientales globales. La sobreexplotación de recursos naturales, los cambios en la cobertura y uso de la tierra, la pérdida y fragmentación de hábitats y el cambio climático acelerado crean una presión sin precedentes sobre los ecosistemas andinos y sus servicios y sobre la gran biodiversidad de la región. El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se propone contribuir en el fortalecimiento y la articulación de capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios que permitan fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerabilidad, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y seguridad hídrica. El proyecto en su rol facilitador coopera con actores e iniciativas que tengan competencias afines para fortalecer sus intervenciones, innovar sus procesos, transformar sus prácticas y mejorar sus servicios para movilizar la resiliencia y adaptación al cambio climático de estas poblaciones. La cooperación de Andes Resilientes busca centralizar sus esfuerzos allí donde se entrecruzan las políticas climáticas, de desarrollo rural y de inclusión social de cada país. El proyecto Andes Resilientes cuenta como contrapartes en Bolivia, Ecuador y Perú a los Ministerios del Ambiente, los Ministerios de Agricultura o de Desarrollo Rural, y los ministerios u organismos con competencias en temas de desarrollo e inclusión económica y social. Se suma en el caso de Bolivia la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, participación, alianzas, liderazgo y compromiso son las claves para lograr los cambios que hagan posible una adaptación al cambio climático que no deje a nadie atrás.